Los jóvenes son los dueños de la fuerza más grande que podamos imaginar. Tienen la oportunidad de realizar cambios en cualquier lugar donde estén. Por eso seguimos impulsando su presente para mejorar su futuro. Porque sabemos que el camino no es fácil. Por eso es importante seguir creyendo en ellos, ya que son el futuro de nuestra sociedad.